Si has hecho un rastreo de información mediante un buscador o base de datos, es importante que revises los resultados obtenidos. Comprueba que en líneas generales responden a tu necesidad o problema. De lo contrario, corrige y reconduce la búsqueda hasta que consigas resultados satisfactorios. Ahora bien, con la lista de resultados final, ¿cómo escoger los documentos o referencias que debes guardar para trabajar con ellos? ¿Qué textos son los más interesantes? Ten en cuenta posibles recomendaciones de tus profesores o persona que te dirija el trabajo. Asegúrate de que el artículo o texto elegido es pertinente. Trata realmente del tema que te interesa. Ten cuidado con su fecha de publicación, su actualidad o vigencia, según el tema que abordes. Revisa si el enfoque, métodos, forma de abordar el tema o tipo de documento son apropiados para tu proyecto o tus necesidades. Elige preferiblemente contenidos de editoriales, revistas y entidades científicas conocidas y prestigiosas y de autores con mejor reputación. En los artículos de investigación, las citas que han recibido es también un criterio de su repercusión e influencia. Se puede tener en cuenta. En todo caso, estamos en un proceso de indagación para descubrir y aprender y siempre es necesario pararse a pensar y analizar las cosas. Pero, si tienes dudas al escoger información científica, consulta con la biblioteca.